¡Suscríbete al canal! Para esta receta vamos a retirar el lomo y luego con el resto de los huesos prepararemos la salsa de miglas con un poco de aceite de oliva. Mientras se doran tenemos nuestro lomo de conejo que lo vamos a poner en esta masa. Ponemos un poquito de sal, agregamos pimienta y luego envolvemos nuestro lomo de conejo con nuestra masa. Y para terminar nuestra salsa vamos a agregar pimienta negra entera, unos clavos de olor, agrego la canela en rama y cebolla, zanahoria, apio, ajo, tomillo, romero y un poco, una hojita de laurel también. La gracia de esta salsa es el carácter que le da su sabor intenso y esto se logra con muchas horas de reducción. Apagamos con un buen vino tinto, finalmente agregamos agua y dejamos cocinar lentamente. Vamos a hacer nuestro lomo de conejo. Lo voy a dorar al sartén. Ahora voy a saltear la verdura y ahora vamos a proceder a emplatar. Aquí está nuestro lomo de conejo y finalmente nuestra salsa. Nos quedamos disfrutando este sabroso conejo. Yo, Sebastián Salas, recomiendo la región de O'Higgins. ¡Recomiendo Chile! Comenzamos nuestro recorrido por esta hermosa zona de Rancagua. Haciendo un alto en el camino, en el kilómetro 109 de la longitudinal sur, donde queda el cruce a la localidad de Rosario. Aquí empezó la historia de una de las picadas más famosas de Chile. Nos encontramos en el restaurante Juan y Medio, ícono de la zona por su gastronomía. Vamos a conocer al nieto de la señora Ana Miranda, Hugo, actual administrador. Juan y Medio, como con la marca Juan y Medio, parten en el año 1947. Mi abuela, ella antes tenía un local adentro, aquí en Rosario. Y cuando se empezó a pavimentar la carretera, la cual lo instituía en el sur, los camiones pasaban por dentro, como desvío. Pasaban por el interior de Rosario. Entonces ahí, ella empezó a vender en su local que tenía, les vendía comida a ella. Entonces a los camiones le gustó y después le empezaron a recomendar que se uniera la carretera una vez que se abrió el camino. ¿Por qué Juan y Medio? ¿Quién era Juan y Medio? Juan y Medio era mi abuelo. Él medía un metro noventa y tres y pesaba alrededor de ciento treinta kilos. Por su nombre le decían Juan y Medio. Juan y Medio. Juan y Medio. Y el local llegó a ser tan grande como su dueño, pero sin perder el toque hogareño. ¿Cuál es el secreto? Un punto importante es el pan, que lo hacen ellos mismos y en horno a leña. Esto es pan de campo. Y se siente, no sé si lo acercamos al mirófono. Está caliente. Está caliente, sí, está caliente. Me dio hambre, ¿eh? Hacer buen pan en grandes cantidades es un desafío, pero lograr lo mismo con los guisos es más difícil aún. Dejamos a Víctor y vamos a otro sector de esta enorme cocina para conocer la elaboración de uno de los platos estrellas de Juan y Medio, el pastel de choclo. Bueno, aquí estamos en otra parte del preproceso, que es donde se hace el pino del pastel de choclo. Y aquí está picando cebolla. ¿Por qué llora hoy que tenia pena? No. ¿No? ¿Ya no llora? ¿Ya no llora ya? La primera media hora se llora y después no. Se pasa la pena. ¿Es como quedar viuda? Claro. ¿Dóle un poquito y se pasa rapidito? ¿Ah? Tengo pena. ¿Cuánto hace uno de estos al día? Se hacen como 150-170 kilos de pino al diario. ¿150 kilos de pino al diario? ¿Cuánto en este trabajo está acá? Eh, del 78. ¿Y conoció al mismísimo primer? A don Juan, sí. ¿Y llegó a derrotarlo? Bien. ¿Era grandote, no? Nosotros lo cuidábamos de noche. ¿Lo cuidábamos de noche? Sí. ¿Por qué se arrancaba? ¿Sabe lo que le gustaba comer y todo? Sí. Por ser la comida favorita de la carbonada con un huevo caído. ¿Y cuando estaba con la caña y que comía? No, le gustaba tomar harto gingeré. ¿Sí? Harto gingeré tomada. ¿Cuál sería la receta del pastel de choclo, la que usted maneja? ¿Cómo es? Por lo menos nosotros siempre hemos tenido la extracción de que antiguamente la mamanita siempre se ha mantenido esa extracción. ¿La mamanita es la señora de Juan y de Dios? No, 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 la abuelito es la... Abuelito. Sí. Entonces siempre se ha mantenido la misma receta. ¿Y cómo es? Nunca se cambia la receta, es que todo uno no puede decir la receta. No, no, pero así en inglés. Pero suélteme algún secretito, pues, no sea así. El pino vaya bien preparado. El pino llega a cuatro horas de cocción. ¿Cuatro horas de cocción? Cinco horas se demora. ¿Con qué carne lo hace? Con posta. ¿Con posta? Con posta amalía. ¿Y para el choclo? Y para el choclo es... Es un choclo natural. ¿Ya? Y lo que lleva es... Es un aceite, se cuece alto, se cuece tres horas, más o menos la masa, que hay que cocerla. Y en puro aceite. ¿Tres horas? Porque le quedan bonitos, ¿eh? Aquí llegamos a la cocina principal. Aquí es donde se hacen todos los guisos ya y se sirven los platos. El motor de Juan y medio. El motor de Juan y medio. Ojalá. Aquí en la parrilla está el parrillero. Una parrillera. ¿Por qué eso? Ya, en todos lados son puras mujeres. Que yo no puedo usar puras mujeres. En la mañana puras mujeres. La cocina con máscara. ¿Qué? Las alas mujeres. Esto sí que es importante que lo podamos ver. Esto es una cocina chilena de campo. Cocina leña. Cocina leña. ¿Cuántas pañas tiene esto? Esta cocina... Mi abuelo las va a rematar en un remate de pertrechos militares en el año 47. Entonces realmente no se sabe de qué año es. En el año 47 ya era vieja. Este es el más leal con el negocio. La cocina puede contar la historia hasta la media, realmente. Tanta mística y tanto respeto por la tradición explican el éxito. Pero falta la prueba más importante. La del paladar. Vamos a probar las recetas de la fundadora de Juan y Medio. La señora Ana Miranda. Yo voy a empezar por esto, el pan. El pan que hacen acá. Mira. Esto es exquisito. ¿Y esto usted lo prueba y es lo mismo que antes? ¿Cuándo estaba usted? ¿Cuándo estaba su mamá? La maestra cocina, ha rendido todo lo que hacía, mi amor. Ella trabaja el tiempo, mi amor. Esto es puro campo. Nada más. Puro campo. ¿Cocina leña? Es que al final, claro, es la cocina leña. Finalmente... Platos de campo, con nuestros mejores productos de temporada. Rigor en las recetas, larga cocción a fuego lento, en cocina leña y mucho cariño por lo que se hace. Este es el secreto. Desde la mesa de Juan y Medio, con platos contundentes y con sabor, ¡recomiendo el chile! Tomamos rumbo hacia la localidad de Coya, en la precordillera del Valle de Cachapoal. Todo el valle es una zona privilegiada para la producción de vinos. Y la viña que conoceremos tiene características particulares. Porque el clima, aunque es mediterráneo, tiene temperaturas extremas. En invierno, hasta nieva. Allá nos espera una pareja joven. Ambos son mitad chileno y mitad franceses. Él es cenólogo y ella arquitecta. Dejaron Francia para venirse a vivir acá. Vamos a descubrir por qué. Y también vamos a cocinar una receta francesa, a partir del vino que producen. Hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias, señora. Permiso. Hola. Hola, tú. Uy, esta regalona. ¿Está la cocina? La cocina. ¿El motor de tu casa? Es la parte más importante de la casa, donde pasamos más tiempo. Tú eres chilena o francesa, los dos. Mi papá nació en Francia. Su mamá es en Francia. Entonces, su mamá era de una región del vino que queda en el norte, que se llama Loire. La historia es corta, pero es simpática. Nos conocimos en Francia, en Bordeaux. Yo vivía en Diron, en Borgoña, justamente, donde estudiaba. Y Noel vivía en Bordeaux, donde trabajaba y hacía clases en una escuelita. Y yo fui por una ventana de tres días a Bordeaux, y llego a alojar donde un amigo chileno, de Concepción, también. Y me dice, mira, hoy día vienen unas niñas latinas a tomarse un trago con nosotros. Y yo, pues, llego. Aparece ella, lindas piernas, me instalo al tiro al lado. Entonces, ¿así que eres chilena? No, ¿así que eres latina? Sí. ¿Y cómo hablas tan bien francés? Bueno, porque estudié en el mismo colegio que tú, en la Alianza, en Concepción. ¿Cómo me conocías? Sí, tú eras de los viejos. Tenemos siete años de diferencia, pero como es de chico el mundo, nos conocimos allá y veníamos del mismo país, misma ciudad, mismo colegio, y el destino veníamos juntos allá. Y aquí salieron ellas. Oye, los ojos preciosos estas niñitas, ¿eh? Hecho en casa. Hecho en casa. ¿Qué vamos a hacer? Ya. ¿Qué vamos a cocinar? Pef po' quiñón. Pef po' quiñón. Una comida típica de la pandemia. Fácil de hacer, muy rico de comer, en base a carne y vino. Elegimos una carne que sea sabrosa para hacer a la olla. ¿En este caso, qué lo queda? Es punta de ganso. Punta de ganso. Y entonces lo dejamos macerar en vino tinto, con un poquito de cebollita. Ajo, pimienta, laurel, lo que uno tenga como hierba, ¿eh? ¿Para cocinar? Para cocinar, sí. Siempre, yo tengo un dicho que digo, me encanta cocinar con vino. Incluso a veces se lo pongo a la comida. Esto va también en la comida. ¿Qué estamos haciendo? Ahora vamos a sacar la carne. Y aquí doramos el tocino. Y con la misma grasa del tocino vamos a dorar las verduras. Mientras están listas las verduras, les voy a enseñar una técnica para moler el ajo. Luego lo podemos hacer con el cuchillo de vuelta. Y vamos como cortando, pero al final lo que hace, como no tiene filo esa parte, se muele. Entonces queda nuestro ajo molido. Así. Entonces incluso le podemos echar un poquito de aceite de oliva. Esto lo aprendí justamente de un francés. Se le echa aceite de oliva y se hace así. Y ahí uno tiene el ajo molido. Los champillones van al último. Al último, al último, al último. En la última media hora de cocción. Entonces aquí vamos a dejar un poquito. ¿Y esto cuánto lo vamos a dejar cocinando? Ojalá haya un traigo pijama. Este es el vino en el que está macerando la carne. Ya, entonces. Fuente. Y esto se deja hervir suavemente. Ojalá por tres horas mínimo. Y nada mejor que dar un paseo para abrir el apetito. Estamos en Chile, cerca de la cordillera. Pero parece también que estuviésemos en Francia. Por este clima privilegiado, François y Noel han decidido echar raíces en el campo chileno. Para vivir su proyecto familiar. Unido a su pasión por el vino. Este es un cultivo orgánico. Lo cual implica mucho más compromisos que solo eliminar los pesticidas. Es una forma de vida. ¿Qué es la temperatura especial, cierto? En el caso de esta bodega, una bodega que está bien aislada térmicamente. Optamos por la estrategia de, en vez de prender el equipo aire acondicionado, pusimos rejas. Y en el verano, cuando necesitamos refrescar, abrimos las puertas en la noche. Refresca y en la mañana cerramos las puertas. Y eso conserva el frescor. La temperatura que están sintiendo es el frío acumulado en la noche. Y la humedad es súper difícil. Mojamos el cemento con agua de vertiente. Y eso nos mantiene una humedad ideal para que no se deshidraten mucho las barricas. Vamos a pasar a probar la preparación de la vendimia, ¿cierto? Se ve exquisito. No. La mezcla de sabores está perfecta. Se siente el vino, pero también la carne y el tocino. Más el dulzor de las zanahorias, muy equilibrado, muy sabroso. Es como estar en Francia. Junto a la familia Mazoc y Claude Fou, ¡recomiendo Chile! Salud, salud. Rancagua es conocida por ser cuna de huasos. Por eso, su artesanía se deriva de los aperos, los sombreros, las espuelas y, por supuesto, los famosos chamantos. Las mantas de esta región son muy apreciadas por los huasos de todo el país. Ahora, nos dirigimos hacia el único pueblo en Chile donde todavía se tejen estas verdaderas joyas de la artesanía chilena. Estamos en Doñigüe, en las afueras de Rancagua, en un lugar muy tradicional, donde venimos de haber una familia chamantera por muchas generaciones. En Doñigüe hay varias familias que realizan chamantos, pero la de Lucy Césped lleva en la sangre el espíritu de este oficio. Hoy, su hijo Felipe Acevedo es quien se encarga de continuar la tradición. ¿Cuándo nace esta tradición? ¿Hace cuánto existen los chamantos, las chamanteras? Mira, esto la verdad es que funciona, yo creo, desde el tiempo de la colonia. Tal vez, de nuestros pueblos originarios, porque ellos aquí no estaban desnudos. Ellos usaban tejido y no eran contenidas de cuero. Reconocido ya desde 1920, 1940, como Doñigüe o este barrio, la cuna de las chamanteras. Hoy día esto es un patrimonio, es el patrimonio cultural de Doñigüe. En el año 2007, las chamanteras de Doñigüe recibieron el premio a los chilenos, por su destacada colaboración en el patrimonio cultural de Chile. ¿No? ¿A qué edad comenzó a tejer? ¿Usted siente que comenzó a tejer? Pienso que no puedo. Le digo que no puedo decir una edad, porque ¿sabe usted? Nuestros primeros juguetes, ¿usted ven estos pisos? Sí. Los juguetes. Yo no sé si en ese entonces éramos tan pobres o no existían los juguetes. Hace 100 años. Entonces, en las patitas del piso, aquí, nosotros poníamos hebra. Hebra. Y ahí tejíamos. Obvio que con el colombrizo bueno de mi mamá. Entonces yo no puedo decir cuántos años hace, porque es de siempre. Yo voy a tejer. ¡Ay! ¿Como da de volumen? Claro, con este tonón, tú lo tiras hacia atrás y lo escarmeras para que se separen las hebras. Así, sí, tíralo. Para que no te queden hebras de las de atrás, tomás adelante. Cruza tu mano. Y ahora le pegamos de nuevo. Dos golpes. Me quieren enseñar a tejer, y me voy dando cuenta de lo que significa. Las expertas avanzan un milímetro cada 15 minutos, más o menos. Ahora entiendo por qué se demoran como mínimo tres meses en terminar uno. Ahí está. Mira, ahí está el alumno. Que no corresponde. No es un buen alumno, pero para empezar está bien. Ya. Eso debe ser todo nuevo. Solta eso. No admite errores. No admite errores. Tiene que ser todo perfecto. Porque con errores no se puede avanzar. Porque si quieres una gripe, ahí se nota. Súper sutil. Yo soy así, súper sutil, así que no tuvimos problemas. Y si no fuera tan sutil, mireme que me pasaron. No se preocupe, que aquí... Y no existe. Y no existe. Y no existe. Ante esas amenazas, me voy a hacer lo que yo sé, que es cocinar. Vamos con Don Segundo a tirar nuestra platea. Vamos a hacer una platea al palo. Ah, al palo. Sí. Aquí mismo. Ahí. Y la vamos a hacer al palo, ¿cierto? Los comensales que tenemos son muy exigentes. Se ve bien. Como asados de chamantero. Nosotros estamos en una zona famosa también, no solamente por los chamantos, sino que por la guardiante de Doñigüe, por sus licores y productos artesanales. Así que, creo que me acompañen a que vayamos a visitar eso, que es muy interesante, muy entretenido y muy rico. El agua ardiente de Doñigüe se usa en todo Chile para la fabricación de licores artesanales. Enguindados, apiados, la mistela. Todos esos aperitivos y bajativos que tomaban nuestros abuelos. Incluso los usaban como medicina. Ahora nos dirigimos a la casa de la señora Mónica, que fabrica destilados de más de 20 sabores distintos. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo llegué a esto? Esas misiones que a veces hay en la vida, pues, cuando uno ya queda viuda, con dos niños, entonces hay que buscar cómo... Veo que la señora Mónica guarda unos macerados de gran concentración y los va diluyendo con más aguardiente. Bueno, aquí yo tengo todo, mira, todo esto tengo que llenar esto para el año. Y eso, aquí, el aguardiente... Aquí está, aquí está macerando. Mira, aquí tengo, esto está de maqui. De maqui. De maqui. Esa es una fruta silvestre también. Sí. Que sale en los campos. ¿Y cuánto tiempo se tienen que macerar estos... Lo mejor, mejor. Mientras más tiempo... Tres meses, cuatro meses. Y me cuenta también que ella ha inventado sus propias fórmulas. El que invité yo... ¿Cuál? Es el manjar. ¿Viste? Este, este. Yo, a mí lo que me gustaría es que, como me interesa el tema, es que nos explique un poco... Mira, aquí tiene miel usted. Sí, esa es la que me sirvió, el trago que me da con... Ese es el boldo. Este es boldo. Ese yo lo voy a buscar al cerro de... Y tiene el cerro de la cascarita de naranja. ¿Dónde lo voy a buscar, perdón? Al cerro de Rinconá de Doñigo. Mmm, qué rico. Sí, esta cáscara te da más sabor que la fresca. Sí. Te da más aroma que la fresca. Impresionante. Sí, por eso yo... Se compró naranja y yo ando cuidando las cáscaras. Ah, y estas son las... Aquí podemos ver... Estos son los pétalos que ya están... Sí, ya tanto, imagínate, tanto ya... Ya están... Sí. Literalmente cocido en el aguardiente. Y aquí... Eso es una amiguita no más Sebastiana. Sí. Dele a tu mamá, para que se relaje. Estoy muy nervioso, y menos mal que la viene a ver usted. Menos mal. Si te va a salir bien el trabajo, linda. Sí. No te va a caer nervioso. No, no pongo nervioso, pero... Andando con fe, andando con fe y andando con el alma. Así, linda. Eso. Eso es lo más importante. Es la alma linda, mijito. Y con buenos sentimientos. Y eso es lo principal del ser humano. Un sabor que no lo había sentido en otras preparaciones, en otras cosas que he degustado. El aguardiente es como neutra, ¿cierto? Y el perfume del pétalo de rosa y la cascarita de naranja se sienten en la nariz y en la boca cuando se proban. Ahí le voy a preparar un pajativo. Un pajativo que sería una hierba, un bordo. Al parecer, la clave para estos licores es la buena selección de los ingredientes que le darán el sabor. Y después, el tiempo de maceración en aguardiente. Este es un almíbar. Y aquí está el secreto. Y aquí uno no se los voy a decir. Como en todas las cosas buenas, el secreto está en la paciencia, la dedicación y el amor que se le pone a lo que uno prepara. Y en la sabiduría que dan los años de experiencia. Generalmente, esto en el campo eran licores que eran medicinales, ¿no? Sí, sí. Con algún fin medio o algo así, ¿no? Sí, con el olor de guata. Se sabe que en las grandes fiestas la abuelita hacían esta. Estos eran los licores que usaban ellos. Y sirve como digestivo. Claro, este lo compran como bajativo. Como bajativo. Sí. Ya. Y en el caso de la rosa, está ligado al amor, al romanticismo. Exacto. La miel naranja. También. Es maravilloso lo que logra el tiempo. Se ve que tienen cuerpo. Los colores, los aromas son increíbles. Ácidos, dulces, aromáticos. Me los llevaría a todos. Señora Mónica, yo voy andando, me llevo mi botellita de licor de manjar. Le quiero dar las gracias por su simpatía, por recibirnos en su casa. Así que espero vernos pronto. Ya. Ojalá. Chao. Muchas gracias. Y a propósito de paciencia, vamos a ver cómo quedó esa plateada al palo, asada a fuego lento. Vamos a ver cómo está esto de aquí. Se huele, ¿no? Ahí está. Acuérdate que nadie va a hambre. Estamos con hambre todos. ¿Cómo se ve la carne, Seba? Se ve y se huele. Como a coro, ¿eh? Qué bueno. Esta familia me ha enseñado el valor de la transmisión del conocimiento, de padres a hijos. En la ciudad esperamos que todo lo haga el colegio, la universidad. Pero uno también puede heredar sus conocimientos a sus hijos. Y con la tradición se preserva la unidad familiar, la alegría y ese orgullo que se ve aquí, en esta casa de Doñigüe, en esta mesa. Con este licor de manjar, hecho por la señora Mónica, y con esta familia chamantera, parte de nuestro patrimonio, ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Tomamos rumbo ahora hacia el pueblo de Coya, que queda a 20 kilómetros de Rancagua, en la comuna de Machalí. Saliendo del pueblo hacia la cordillera, está la casa de Angelita Vargas, una mujer de gran fortaleza frente a la adversidad, y muy emprendedora. Conoceremos las diversas incursiones que está haciendo en gastronomía y turismo rural. ¿Qué es lo que tiene por aquí, oiga? Tengo cositas ricas. Que ya huele bueno esto. Oiga, ¿hasta la hizo hoy día? Hoy día. Hoy día. ¿Qué es? ¿Empanás de pino? Empanás de pino, cocido en horno de barro. Todas estas mis cosas las hacía para la casa. Mi hijo pertenecía a Prodezal, con las abejas. Y cuando a mi hijo lo pasaron a Indap, los chicos me dijeron, ¿por qué no se pone usted con la mermelada? Y porque yo cuando ellos llegaban a ver a mi hijo, yo les tenía cafecito, con pasitos basados, con mermelada. Y usted está reje para este ya, y me lo entoraron y me puse. Me contaron que el conejo era espectacular, y que no solo eso, sino... ¿Dónde consigue los conejos? Los tíos nosotros, los criamos nosotros. ¿Y podemos conocer él? Claro. Acompaño, vamos. Vamos, adelante. Criada en el campo, Angelita ha sabido sacarle provecho a su tierra. Cultiva y cría animales, además de ofrecer comidas típicas. Fue la forma que encontró de salir adelante cuando su marido se vio afectado por una grave enfermedad. ¿Cómo le va a hacer? ¿Tienes pausa? ¿No? 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 Él es súper enfermo, desde... ¿Qué le pasa? 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 Sí que tiene la silicosa. 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 Es tercer grado, yo. Sí que está medio pelado, está medio pelado. ¿Le cuenta respirar? Bastante. Sí que aquí me llevo, yo te hago. Se entretiene con las gallinas. Claro. También cuidarse, ¿eh? Porque las tiene todas gorditas, está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira ella cómo está. Miren las cogotes peladas. Cogotes peladas. Es una mezcla que yo estoy haciendo porque las cogotes peladas son muy chiquititas, son chilenitas, que le llaman. Y yo ya las tengo más grandecitas. Ahí está. ¿Y por qué esto de mezclar? Está con brama. Va buscando... ¿Qué va buscando? La presa más grande. Va buscando el retario. Porque... Que sea de la borracha. Claro. Claro. Y él también. Y él también en el campo. Acá me encontré unas colitas de conejo. Va a ser llavero, para la buena suerte. Voy a llevar unas cinco entonces. ¿Qué te lo más? Oye, para tener harta suerte. ¿Sí? ¿Para tener harta suerte es usted? ¿Para tener harta suerte, sí? Y ahora, vamos a cocinar ese conejo. Yo lo hago así. Yo lo meto a la olla. Le puse mezquín, le puse orégano, pimienta y eso. Lo abriendo. Porque esto es un santochón que yo le doy. Una cocida de cinco minutos. O sea, no se termina de cocer el conejo en alto. Por eso es que es un santochón. Gracias. Al cuerpo. Me gusta el conejo. Es una carne súper magra. Es una carne que no tiene grasa. Muy sana. Muy bien. La recomiendo a la gente que tiene el colesterol alto. Le recomiendan comer conejo. Pimentón. Orégano verde. Apio. Perejil. La salsa de tomate. El ajo. Dos cebollas. Y papa, porque le sirvo con papa escocía. Chicha de uva. Es de San Javier. Eso es jengibre. Oiga, que está evolucionada. Salsa de soya. Salsa de soya. Y a usted me dice cuánto. Un chorrito. Ya. Listo. ¿Y qué tal cocina la abuela? Rico. Muy rico. Sí, sí, sí. ¿Te gusta venir para acá? Mucho. Me gustan los animales. Cuando cocina el conejo le queda demasiado, bastante rico. El conejo de cumpleaños este, ¿eh? Sí. Interesante esta receta suya, ¿eh? Yo no la había probado de esta manera, con jengibre y con salsa de soya. Es solo un toque, pero se siente muy rico. Con la angelita, sus productos y su familia, ¡recomiendo Chile! No cabe duda que esta región es una de las más ricas del país. No solo tiene los mejores terrenos agrícolas, el mejor clima para la producción de vino, sino que además cuenta con la mina de Cobre El Teniente. Pero nosotros vamos a conocer otro tipo de minería, la explotación de las minas de oro de Chancón. Venimos llegando a la mina San José, en la cercanía de Rancagua. ¿Qué va? Bien. ¿Ustedes? Bien, bien, gracias. Permiso. Acaban de tomar los señores de los trabajadores y ya se fueron a su faena. Esta es una faena de pequeña minería. Pequeña minería. Pequeña minería. ¿Esta mina de quién es? Esta pertenece a don Oscar Cuevas, pero su arrendatario es mi papá. ¿Su papá? ¿Su papá la arrenda? ¿Y de cuándo que le arrenda? Él lleva 30 años para acá. 30 años trabajando acá. ¿Y su marido? ¿A dónde trabaja? Acá también. Trabaja acá, él es el jefe, en este momento está más dentro de la mina. ¿Él es el jefe de la mina? O sea, ¿trabaja con su suegro? Sí. ¿Con su papá? Sí. O sea, lo tiene cortito, pues lo tiene por los dos lados. Yo específicamente, ¿qué es la cocina? ¿Qué es lo que va a hacer hoy día de almuerzo? ¿Usted? Los porotos con rienda. ¿Porotos con rienda? Sí. Para una faena sacrificada y dura, como es la minería, la pequeña minería, que se gasta muchas calorías, en que se trabaja mucho, se trabaja en el cerro, se anda en camioneta o se baja, la gente está en terreno. Es muy importante porque ellos necesitan comer bien. Vamos a cocinar entonces. Aquí vamos a echarle unas fresitas. ¿Esto es costilla? ¿Qué es lo que es? Es aletilla. 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 Es para que le dé más el sabor, nada más que nada. Yo esto normalmente lo hago así y de ahí lo frío un poquito. Ya. Ahora vamos a echarle más porotos. Ahora, yo preparo porotos con la agüita tibia. Ese es el secreto de un tío que me dijo. No eche nunca los porotos con el agua hirviendo. Nunca. Porque le cuesta más para que se le cose. Había escuchado que como que dicen que se arrebata. Sí. Es lo mismo que si en invierno usted lo deja con el agua muy helado. Al revés. Claro, hay que echarlo con la agüita tibia. Y lo está pelando. Sí, lo vamos a pelarlo. Y además de la carne, le va a poner longaniza y ají de color. Ya estamos listos. Vamos a terminar a las 12. ¿Qué pasó? Aquí tiene todos sus imprimientos de sobría para que vamos para acá. Ahora, usted se va a convertir de chef a minero. De chef a minero y de minero a chef. Esta invitación del marido de Susana a entrar con ellos a la mina es lo que estaba esperando. Mi abuelo fue minero. Mi padre también lo es. Así que esto me va a traer buenos recuerdos. Estamos entrando a la mina. Vamos a tronar en 10, 15 minutos más. Y se siente mucho frío. Está helado. Y estoy un poco nervioso porque vamos a hacer una tronadura en un nivel superior. Para seguir haciendo las labores con mis amigos. La tronadura se hace con dinamita para sacar el material. Yo me acuerdo de mi infancia. Claro que la sentía desde afuera. Nunca estuve dentro al momento de la explosión. ¿Van a que me vayan todavía, no? ¿Ya tienen listo para...? ¿Para animar? No, pero están esperando. Ya. ¿Para qué van a cargar? Vamos, ¿cómo se llama usted? Andrés. ¿Cómo está ahí? Justo. Igual, pues, venga. ¿Cómo ha estado usted? Bien, pues. Aquí estoy. ¿En la mina? Sí, pues. ¿Qué le parece? Rico. Bueno. Cerquito. Esta experiencia es única. Hace tiempo no me metía a un piqué. Y me emociono con el olor. Es lo mismo que sentía cuando chico. Yo entraba a la mina de niño, como viejo. Y se siente un olor especial. Debe ser. La misma roca, la humedad. Una mezcla de cosas, de sensaciones. Mientras tanto, Susana sigue con el almuerzo. Y para hacer la ensalada, se viene a buscar las verduras a un refrigerador muy especial que tienen. La mina misma. ¿Qué es eso? Nos tenemos que adaptarlo como sea. Muy bien. Vamos. Está todo chequeado. Pusieron el explosivo. Y estamos a pocos minutos de partir, de quemar. Con quemar me refiero a quemar la mecha. Y entonces tendremos algunos minutos para alejarnos. Se supone que no corro demasiado peligro. No lo sé. No me voy a arrancar solo con la memoria de mi abuelo, que me debe estar mirando. Vamos saliendo ahora para dar paso a la tronadura. Vamos a volar. Exacto. Bien. Ya tronamos. Se sintió fuerte. El disparo salió todo bien. Y cayó el material. Ahora tuvimos que salir. Mientras los amigos mineros se preparan para almorzar, nos vamos a tomar un tecito con el papá de Susana. Yo cuando llegué aquí, llegué durmiendo abajo de los árboles. Porque no había encampamento, no había nada. Nosotros los mineros, los perquineros, ya estamos muriendo. Vamos a morir luego. Porque la empresa grande está durmiendo. Y gracias a él, a mi yerno que ahora está el aguardando, que no fuera por él, ya no estuviera acá. Entonces, hija de minero y esposa de minero. Viví un doble miedo, finalmente, ¿no? Sí, sí. De partida de chica cuando él no estaba en la casa con nosotros. Porque de repente había... Yo no lo vi crecer a él. Yo pasaba meses. Meses, claro. Para poder cultivar con plata la gana. Yo no lo vi crecer. Yo he pasado muchas penas. Me da pena recordar lo pasado. Y como que ya olvidaste de eso. De mucho. ¿Da pena? ¿Da pena? ¿Recordar? ¿Y de orgullo también tener un taito así? Sí, 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 gracias a él, tenemos todo lo que tenés. ¿Nunca la aflojó? No. 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 Nunca. Y ya no, ya. Mi abuelo y luego no pasaba en la casa. Él iba a los cerros en mula, en caballo. Claro. Y murió de cáncer a la piel. Todas las de los cerros. Bueno, a olvidar las penas, porque llegó la hora del almuerzo. ¿Cómo estamos? Al almuerzo, bien. Adelante, bien cansadito, ¿no? No, a usted le faltan un par de porotitas ahí, oye, está flaco. Yo tengo que darme, porque me quedó el postre con la sandía. Está en la cinco, en la ahí está ahí, en el plan, en la hotelera. Ahí está la sandía, en la ahí está, en el frío. Para que la cubamos de ahí. Vamos, pues después de los porotos, nos cubrimos la sandía. ¿Ya? Ya, señores, nos vemos en el postre. Para Andrés. Gracias. Ahí está, teniendo. Oye, para que hayan exquisitos porotos. ¿Está? Quiero agradecerles que me hayan abierto las puertas de su casa y su corazón. Me produce mucha admiración la vocación que tienen ustedes por la pequeña minería. Este trabajo tan duro y sacrificado. Pero encuentro que son afortunados, porque tienen una mujer que los espera. Con una rica comida, y sobre todo, hecha con amor. ¿Me contaron de que estáis de aniversario? Yo estoy de aniversario, sí, este mes. ¿Este mes? ¿Cuándo? El 26 de febrero. ¿Y el día 26 de febrero? ¿Están de aniversario en matrimonio? Sí, estamos de aniversario. La tarde se va a rajar con un asado. ¡No! ¿Alguna vez? La buena manera es que pillaron. Junto a los mineros de nuestra tierra, ¡recomiendo Chile! De haber comido estos ricos porotitos, ahora los vamos a la pega, ¿no? ¿Está ahí todo? ¿Está ahí todo? ¿Está ahí todo? Estamos de vuelta en la ciudad de Arrancagua. Una ciudad llena de historia. Sobre todo durante la guerra de Independencia. Y después, con la explotación del cobre. Para poder ver algunas huellas de este pasado, existe un lugar muy particular, que sus dueños definen como un restaurante histórico. Vamos a conocerlo. Aquí estamos en el viejo Arrancagua, un clásico de la bohemia rancaguina. ¿Cómo te va? Bien, doña. Un gusto saludarte. Bienvenido a este tuburio libertario de la cultura, el viejo Arrancagua. A través de la fotografía mostramos la historia de Arrancagua Antigua. Ese Arrancagua que ya no existe, ese Arrancagua que ya ha sido cambiado por la modernidad, con un propósito de que la gente antigua lo recuerde y la gente joven podamos mostrarle cómo era Arrancagua Antiguo. Yo desempeño en el rol de administrador. Administrador. La persona que cocina es mi señora. ¿Tu señora? Ella es la que cocina, sí. Yo, con la cara que tenía yo, usted que la hizo entero. Igualda. ¿Cómo estáis? Señora, preciosa. ¿Cómo está? Muy bien estamos. Disculpe que la vengamos a interrumpir aquí y a intervenir en su cocina, pues. Mira, no son ninguna molestia, todo lo contrario, para mí es un honor que ustedes estén acá. Dicen de que aquí las pantrucas son muy buenas. Las pancutras. Las pancutras. La mayoría de nosotros le decimos pantrucas, pero igual son ricas. Sí. Son mi especialidad, digo yo. Son su especialidad. Sí. ¿Y hoy día vamos a preparar unas pancutras? Unas pancutritas de miedo. Aquí tenemos la harina, este es medio kilo. Una cucharadita de sal. Yo siempre hago esto, ¿ya? ¿Una cucharadita de sal? Mezclo lo seco con lo seco. Necesito picar ese perejilcito, pero bien finito. Bien finito. Lo voy a poner aquí. Es que uno dice, está más pálido que una pantruca. Que una pantruca, claro. Ahora, estas no están tan pálidas porque yo he visto que la hacen sin perejil. Y huevito y perejil. ¿Y no lleva nada de grasa a la manzana, nada de aceite? No, no, no. Nosotros no le ponemos otra día. Le ponemos más huevito. Hay otras personas que le ponen así. Acá, es cazuela de vacuno. Las están cociendo con verdura, un pedacito de zapallo y papa. Esto después, una vez que ya esté cocida la carne, se saca los huesos, la cazuela, y se pica, y de ahí ya va a estar lista y se le echa la pantruca. Como lo hacía mis tías, mi mamá, la echamos acá a la hora. Ah, ¿y no las corta? ¿Las corta con la mano? Obvio. No se te va a hacer antigua. En el invierno, es dos días jueves. Todos saben que los jueves hacemos la cazuela. Y vienen niños, inclusive, que les hemos enseñado a comer estos platos que se han perdido en la familia, digamos. Porque como las mamás trabajan, vienen la emoción a comer, pues, cuchas, fíjate, sin que los obliguen, vienen solitos después. Vamos a ver cómo preparan unas papas con chuchocas. Acá les pusimos una longaniza. Longaniza, ¿sí? Y ahora en estos momentos las vamos a sacar. Esas son naturales. Papas, zapallo, cazuelas de chancho. ¿Pasas las chuchocas que tenemos allá? Le paso las chuchocas que tenemos acá. Ah, esa chuchocas tiene historia. ¿Y cómo se le... ¿Y esta chuchocas? Esta chuchocas me la trae un amigo del sur. Mira, tiene un color amarillo súper intenso. No sé si se ve. Esta chuchocas es como a madrita, fíjate. Tiene un sabor muy especial. Me la traen de copia pura. A mi madre era de allá. Si se fijan, tenemos el guiso de papas con chuchocas espesito. El color del zapallo. Hermoso el color. Maravilloso esto. Bueno, es como una sopa ligada, una sopa espesa. Se estamos sirviendo este guiso de papas con chuchocas, hecho con caldo de carne, con hueso, longaniza, casera, bien condimentada, bien especiada, la chuchoca ahumada. Por eso el sabor especial y el aroma ahumado. Tenemos nuestras pancutras preparadas por Tewalda y nuestras papas con chuchocas. Estamos listos para ir a la mesa. Y aquí están las pancutras. Vamos a probarlas. Y le quedó bueno. Eso no tiene nada que ver con desabrio. Las pancutras tienen fama de desabrio porque estas pancutras se cocinaron en el caldo. Y agarraron todo el sabor, toda la enjundia, todo el sabor criollo. Y dejamos esta hermosa zona de Rancagua con esta cueca. Símbolo del amor de su gente por las tradiciones de la cultura campesina y minera. Del orgullo que sienten por su historia. Y el placer con que todavía degustan los sabores de sus productos cocinados a la antigua. Desde el viejo Rancagua, el tuburio libertario de la cultura. ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Recomiendo Chile de norte a sur, sabor y saberes de mi nación. Recomiendo Chile, recomiendo Chile.